Bueno, la gran pregunta es una iniciativa muy interesante que se hizo en conjunto con Bayer, MTV, MySpace, que busca saber qué están pensando en este momento los jóvenes al respecto de su sexualidad. En conjunto se tienen los resultados de aproximadamente 5.000 jóvenes latinoamericanos, cerca de 1.000 colombianos sobre diferentes temas de salud sexual y reproductiva. La gran pregunta se hizo a jóvenes en general entre los 18 y los 24 años que nos quisieran contar a través de este medio qué era lo que estaban pensando sobre salud sexual y reproductiva. Bueno, hay una razón esencial o digamos dos. Una es que generalmente llegan a tener una relación sexual que no estaban planeando tener en ese momento y adicionalmente a eso, cuando tienen estas relaciones sexuales, no tienen a mano los métodos anticonceptivos que les permitan prevenir un embarazo no planificado. Colombia sigue siendo un tema complejo. La última encuesta de demografía de salud que es del 2005 nos dice que una de cada cinco adolescentes menores de 17 años y tres de cada cinco adolescentes menores de 19 años ha estado o está embarazada en este momento. Esto muestra que, digamos, el embarazo en adolescente sigue siendo una situación compleja en nuestro país con un agravante y es que generalmente los jóvenes tienen que dejar sus estudios, dejar su formación, probablemente tener dificultades para acceder a un buen empleo y a un buen ingreso y eso hace que se convierta en un replicador de pobreza. Hay múltiples iniciativas de diferentes espacios. Por parte nuestra como Bayer y otras organizaciones internacionales hemos desarrollado desde hace algún tiempo y promovido el 26 de septiembre que es el día de prevención de embarazo en adolescente, con el fin de llamar la atención de la comunidad en general, de los medios de comunicación sobre la importancia de mejorar los temas de educación en salud sexual y reproductiva para que cada vez los jóvenes tengan una información real y adecuada que les permita optar por decisiones correctas cuando van a tener una relación sexual. Adicionalmente a esto también el Estado ha desarrollado estrategias muy interesantes y ha incluido múltiples métodos anticonceptivos en el plano obligatorio de salud. En este momento es extremadamente importante difundir los derechos sexuales y reproductivos y que todos los jóvenes de Colombia sepan que estos métodos están en el plano obligatorio de salud y que adicionalmente son gratuitos. En el sistema obligatorio de salud o en el plano obligatorio de salud todos los jóvenes por debajo de 18 años que estén afiliados por sus padres por ejemplo al régimen contributivo o al régimen subsidiado tienen derecho a reclamar todos los métodos que requieran. En Bogotá de manera particular esta situación se ha ampliado a todos los jóvenes independientemente de la edad. Cuando los jóvenes están estudiando y pueden presentar su carnet de la universidad a la EPS, esta ampliación de la cobertura se da hasta que terminen la universidad. Entonces en general lo que vemos es que cada vez se logra un mayor nivel de cobertura. Lo que necesitamos es que los chicos también tomen toda la fuerza que necesitan para ir a los servicios de salud y decir quiero un método de planificación y el servicio de salud está en la obligación de entregárselo como él lo necesita y cuantas veces lo necesite. En general se informan como fuente de otros jóvenes que probablemente no tienen la información correcta y que pueden llevarlos a tomar elecciones de riesgo. Definitivamente a ellos les gustaría poder contar con una mejor información que proveniera de sus padres, que fueran ellos los que les explicaran muchas cosas sobre salud sexual y reproductiva y que ellos adicionalmente piensan que la mejor forma es si los padres les cuentan sus propias experiencias. Les dicen qué pasó, les muestran que ellos también vivieron situaciones similares y de esta manera les permitiría aprender de una mejor forma este tipo de elecciones. En general nos toca poner a los adultos el punto de partida porque para los jóvenes sigue siendo penoso o preocupante hablar con sus padres de sexo, sienten que ellos podrían molestarse o indisponerse. En cambio si nosotros como adultos ponemos el tema sobre la mesa, lo hablamos con franqueza, sin juzgar, sin maltratar y sin considerar que se están haciendo las cosas mal, sino por el contrario tratando de que ellos entiendan que la sexualidad es muy importante y que hay que disfrutarla, pero también hay que cuidarse y ser responsable. Generalmente con estos temas sobre la mesa la conversación va a ser mucho más fácil. Hay diferentes espacios en los cuales van a encontrar información muy interesante tanto para padres como para jóvenes. Hay una página que se llama www.tuvidatudecision.com que es una página excelente y que les va a permitir una muy buena comunicación y una muy buena información. Y también por ejemplo a través de la página de Bayer www.bayerscharingpharma.com.co pueden encontrar allí un link interesantísimo en el cual se que se llama los jóvenes preguntan. Son cerca de 150 preguntas que han sido hechas por los jóvenes en las cuales los expertos han dado las respuestas y esto obviamente va a facilitar muchísimo la conversación entre padres e hijos. Y deberíamos preocuparnos porque definitivamente sigue existiendo, digamos, el concepto en los jóvenes de que tener relaciones sexuales sin protección no tiene problema. El hecho de que el 76% de los jóvenes hayan tenido en algún momento una relación sexual sin protección es preocupante porque en cualquier relación sexual una persona puede embarazarse en un embarazo no deseado y no planeado o adquirir una infección de transmisión sexual. En ningún momento se busque que las personas no disfruten de su sexualidad. Lo que necesitamos es que disfruten de ella pero también sean conscientes de los riesgos a los que se exponen y de esta manera puedan optar por medidas de protección que les permitan disfrutar de su sexualidad sin riesgo. Yo pensaría que no es un tema digamos de preocupación solo para Colombia. En general todos los países latinoamericanos estamos en una situación muy parecida. El tema sigue desafortunadamente siendo tabú, para los padres sigue siendo difícil abordar la situación, los chicos siguen buscando información en espacios donde definitivamente la información no es la mejor y obviamente si no logramos modificar estas variables seguiremos teniendo el mismo problema que ahora. Y definitivamente los chicos necesitan de mejores oportunidades para poder desarrollarse como debe ser en la sociedad en la que nos encontramos en este momento. El tema es que nosotros desafortunadamente somos una sociedad que aún continúa siendo violenta en muchas situaciones. Por eso la promoción de los derechos humanos y obviamente la promoción de los derechos sexuales y reproductivos es la parte fundamental de cualquier campaña educativa en el tema. En la medida en que todos sepamos que no me pueden obligar a tener una relación sexual contra mi voluntad, que yo tengo derecho a decidir cuántos hijos quiero y cuándo los quiero tener, que yo también tengo derecho a decir no, no quiero, que yo también tengo derecho a manifestar mi sexualidad como a mí me parece de la mejor manera sin afectar al otro. En la medida en que conozcamos todos estos derechos, que los servicios tienen que estar disponibles para las personas, cada vez mejorará aún más la situación. La violencia sigue siendo un tema complejo, especialmente la violencia contra las mujeres, pero también vemos que hay violencia contra los hombres y de manera crítica contra los niños. Y definitivamente es un tema del que la sociedad tiene que hacerse consciente y en la que todos tenemos que unirnos para prevenir este tipo de situaciones. En general es una invitación para todos. Yo sé que todos hemos sentido cosas y si los padres recordamos las cosas que sentimos cuando éramos adolescentes, cuando alguien nos gustó, cómo sentíamos las maripositas en la barriga, cómo nos poníamos rojos, cómo nos poníamos sensibles, nuestros adolescentes viven exactamente lo mismo en este momento. Si nosotros recordamos esas cosas seguramente vamos a poder orientar muy bien a nuestros jóvenes hacia una sexualidad responsable y segura. Los servicios de salud están haciendo su mejor esfuerzo por estar disponibles para todas las personas, padres, docentes, estudiantes, jóvenes, adolescentes. Los docentes están tratando de poner su mejor esfuerzo. Entonces creo que hay muchas personas trabajando en ese sentido. Por eso cada vez que haya una pregunta, hazla, no te quedes con ella, consulta con alguien. Y si no logras encontrar información, conéctate con el www.tuvidatudecision.com que allí vamos a estar respondiendo tus dudas y tratando de solucionar los temas.